Señoras, continuamos aquí con el desarrollo de este espacio diario 16. Miren, ya tenemos que entrar en contacto con nuestro invitado de la mañana. Operativo Semana Santa 2021, denominado Compromiso por la Vida. Todo lo que tiene que ver con este operativo de estos hombres y de estas mujeres, que cada año, mientras usted se aparta y se hace de lado para compartir, para disfrutar con la familia, con los amigos, con los allegados, ellos están trabajando para que la vida de usted y la de todos nosotros se preserve 100% y que después que pase todo esto, pueda usted compartir normal y seguir con su vida cotidiana común y corriente. Julián Román García, subdirector del COE, nos visita. Nos sentimos súper contentos de tenerlos a ellos aquí, iniciando formalmente una semana llena de muchas expectativas en todos los órdenes, con el inicio de la Semana Santa a la Semana Mayor. Julián, mi cariño de siempre para ustedes. Gracias, gracias. Buenos días a todos. ¿En qué consiste este operativo Semana Santa 2021, Compromiso por la Vida, para que todos estemos conteste con las inquietudes y las cosas que ustedes van a poner sobre la mesa? Sí, buenos días. El Centro de Operaciones de Emergencia COE, a partir ya del jueves al mediodía, lanza lo que es el operativo Semana Santa, Compromiso por la Vida. Un compromiso por la Vida porque esto es de doble vía, tanto de las autoridades como del ciudadano. Tenemos que hacer un compromiso real por la vida. Nosotros tendremos unas 45.521 personas trabajando en toda la geografía nacional, entre ellos estarán militares, policías, socorristas, médicos, paramédicos, un sinnúmero de instituciones que estarán trabajando para poder brindarles servicio y apoyo a la ciudadanía en caso de que los requieran en esta Semana Santa. Tendremos unos 3.101 puestos de socorro y de asistencia integrados en toda la geografía nacional, tanto en carreteras, autopistas, balnearios y playas, para brindarle asistencia a la población, para que la población pueda disfrutar de su Semana Santa de una manera agradable y segura, que es lo que nosotros queremos. Hay siempre un sinnúmero de iniciativas que ustedes toman en cuenta. Yo lo comentaba aquí en el programa en el inicio porque me llamaba la atención que la defensa civil estaba hablando que los balnearios, las playas y ríos clausurados lo iban a publicar en la página para que la gente entrara a la página, buscara la información. Y yo criticaba aquí, y se lo digo a usted que está aquí ahora presente, de que me llamaba la atención porque todos los dominicanos no tienen acceso a Internet y que lo normal sea que esto pueda divulgarse por todas partes. ¿Por qué ahora se está haciendo de esa manera? Fíjese, el asunto de los balnearios clausurados se ha estado socializando, perdón, en todas las provincias, todos los municipios, y se está dando difusión para que toda la persona conozca los balnearios que van a estar clausurados y las autoridades entonces también estarán señalizando y poniéndole una seguridad a esos balnearios. Es decir, va una seguridad policial y militar supervisando esos balnearios para que no sean utilizados. Y la defensa civil lo está señalizando. Se ha estado difundiendo por todas las redes sociales, por la página web del COE, la de la defensa civil, por los periódicos nacionales y locales que lo han publicado también. ¿Por qué no se llegó a un acuerdo con las telefónicas para mandar un mensajito a todos los aparatos telefónicos del país, hábiles en el país? Se está empezando a enviar a partir ya de hoy un mensaje, por ejemplo, en un SMS, para que la información llegue a cada ciudadano. Un SMS, lo que pasa es que los SMS solamente abarcan 160 caracteres. Estamos hablando de unos dos mil y tanto de balnearios clausurados. O sea, son muchos para los tipos de mensajes que hay que enviar. Entonces, tendríamos que enviar millones y millones de mensajes para que pueda llegar a la ciudadanía. Yo quiero que me toquen un poquitito, porque usted me acaba de traer un brochure aquí. ¿Y las recomendaciones que ustedes, en sentido general, le están haciendo a la ciudadanía? Fíjense, ¿sabe qué? Esta es una semana santa típica. Sí. Que no es una semana santa normal, es una semana santa con pandemia. Entonces, nosotros tendremos cuatro variantes, variables, perdón, dentro del operativo, que es prevención en accidentes de tránsito, prevención en intoxicación alcohólica, alimentos, y asfixia por inmersión, pero se suma a la variante del COVID-19. Entonces, nosotros estamos recomendando a todas las ciudadanías que llevar el protocolo que recomienda el Ministerio de Salud y el Gabinete de Salud, de mantener el distanciamiento físico, de lavarse las manos, de usar mascarilla. O sea, todas esas recomendaciones que recomienda Valga la Rebundancia el Gabinete de Salud, nosotros estamos impulsándolas para que el ciudadano, entonces, tome en cuenta todas esas iniciativas. Aparte de eso, si usted va a conducir, no tome bebida alcohólica, llevarse de todas las indicaciones que le ofrecen, tanto los balnearios de la carretera, las autoridades que estarán laborando y trabajando para poder salvaguardar su vida y que usted tenga una Semana Santa segura. Yo quiero que usted, como usted tiene su brochura en la mano, ¿verdad?, que usted lo tiene ahí, vamos a ir compartiendo con la gente y usted lo va analizando mientras lo va leyendo. Vamos a comenzar con las recomendaciones en el hogar para que usted lo vaya a ir analizando mientras lo comparte. Correcto. Por ejemplo, como es un asunto también que tenemos la pandemia, las reuniones familiares que deben ser pequeñas, que no pueden ser unas reuniones gigantescas como la hacen, porque sabe que los jóvenes son los mayores transmisores del virus, entonces infectan tanto a los adultos mayores y eso es lo más perjudicado. Entonces, que las reuniones familiares, que ahora que van a ser los pueblos, que tanto de Santo Domingo se trasladan a todos los pueblos del interior y viceversa, entonces que esas reuniones mantengan el distanciamiento social, no sean tan gigantescas como se les reúne toda la familia, o sea, porque no estamos en una Semana Santa normal, esto ya va a pasar, ya estamos vacunando, entonces quizás ya para la próxima Semana Santa ya tendremos una inmunización total ya del país, entonces de todos los ciudadanos, y ya va a ser más normal esa Semana Santa. Y vamos a seguir en ese mismo contexto. Dice aquí que si va a invitar personas fuera de su familia, ya usted dijo esa parte. Sí, correcto. Si va a invitar, ¿en cuál se quedó entonces? Dice, ¿elviste el contacto directo como saludos, abrazos o besos entre personas que no vivan en el mismo hogar? Correcto, así es, porque como el virus no se ve, o sea, es bueno evitar todo ese contacto directo con personas que no vivan en su hogar, porque ya con lo que usted convive, ya usted tiene su contacto. Entonces, ahora una persona extraña que no viva con usted, ya usted tiene que mantener el distanciamiento físico y tomar todas las medidas con relación a macarillas, a lavarse las manos, a la parte de higiene, para poder entonces ser infectado con el virus. Algo que de sumo interés, que yo lo veo aquí también en las recomendaciones de ustedes, hagan las reuniones al aire libre. Correcto, sí. Si es posible, y si dentro de la posibilidad está, usted va a hacer la reunión, si la van a hacer, háganla al aire libre, que las posibilidades son menos que se puedan contagiar con el virus. Si su hogar es pequeño, abra las ventanas y puertas para aumentar la ventilación. Correcto, porque mientras más ventilación usted tiene, menos posibilidades tiene quizá de contagiarse. Porque ustedes agregaron, me da cosa, que ustedes agregaron aquí una parte que me llama poderosamente la atención. Dice, evite cantar o gritar, sobre todo si están en espacios cerrados. ¿Por qué incluir eso? Porque cuando usted grita o canta, o sea, el esfuerzo que usted hace para la transmisión del virus, o sea, es mucho mayor. Ah, si tiene personas a su alrededor. Correcto, si tiene personas a su alrededor. Ok, ya entiendo, porque hay gente que hace karaoke, lo hace en la sala, por ejemplo. Correcto. Entonces, son mucha gente y hay mayor posibilidad de que pueda haber algún contagio. Correcto, así es. Ahora lo pudo entender con usted aquí, Julián. Claro, sí, sí. En cuanto a lo que tiene que ver con las recomendaciones en lugares públicos, para la gente que se va a quedar en la ciudad y va a utilizar los parques. Fíjense, ya en lugares públicos, por ejemplo, ya tenemos un decreto presidencial donde prohíbe el uso, la venta y el uso y la ingesta de bebidas alcohólicas. Eso ya las autoridades estarán tomando todas las medidas de lugar. Para el uso recreativo de parques. Es decir, que si una persona coge, por ejemplo, uno de los balnearios permitidos, no puede ahí la autoridad encontrarlo con bebidas alcohólicas. Así es, no puede estar ingiriendo bebidas alcohólicas, ni la venta de la ingesta de bebidas alcohólicas en los lugares públicos. Es decir, por ejemplo, si la gente coge para Boca Chica, por poner un ejemplo, los negocitos que están ahí a la orilla de la playa, que venden el pescado, los doctores, no pueden vender bebidas alcohólicas. Pueden venderlas, inclusive en Boca Chica tendremos dos puertas de acceso a la playa, punto de acceso, donde ahí se le estará informando a cada ciudadano que entre todas las medidas de la playa, para que tome las medidas de lugar. Si lleva bebidas alcohólicas, mire, déjela en el vehículo, porque no va a poder utilizarla en la playa, porque las autoridades no van a permitir que usted la esté usando. Ok. ¿Qué medidas se va a tomar para el que violente eso? Bueno, primero se va a persuadir la persona, se va a convencer, que mire, no puede tomar la bebida alcohólica, porque nuestro propósito no es dañar la Semana Santa a nadie. Exactamente, que la gente tome conciencia. Eso es que la persona tome conciencia, hablar con la persona, en caso de que la persona no quiera acceder a las recomendaciones que hacen las autoridades, entonces se tomarán otras medidas. ¿Lo que tiene que ver con las recomendaciones del tránsito? Usted sabe que para Semana Santa, muchos de la población, de los ciudadanos, van a visitar a sus familiares en el interior del país. Dice, verifique su vehículo, verifique la neumática, el neumático está en condiciones de poder tomar una autopista o una carretera, verifique el chequeo, su motor de su vehículo, o sea, tendremos un gran dispositivo de asistencia vial, donde tendremos un sinnúmero de instituciones trabajando para asistir a una autopista, pero si usted sabe que su vehículo no tiene condiciones de tomar una autopista, no lo haga, no lo haga, entonces verifique el neumático para que evite tener, se le pinche un neumático usted tomando autopista y quizá tener un accidente. O sea, todo un sinnúmero de recomendaciones donde usted tiene que hacer, si salió, si es el tanque de allá en su casa, hable con el vecino, llévese su medicamento, si usted usa un tipo de medicamento, lleve su medicamento, para que luego que esté en un sitio quizás lejano y no tenga su medicamento, no tenga ese percance. Un dato, la disposición, por ejemplo, de las actividades del sector turístico, que por decreto el presidente habló de eso, y dice que las mismas seguirán reguladas mediante su protocolo sectorial, es decir, que los hoteles van a tener su propio protocolo, que no es el curricular, el de nosotros, el grueso de la población. Sí, el Ministerio de Turismo, hay una resolución del Ministerio de Turismo, la cual ellos integrarán en este operativo 600 supervisores, la cual van a estar supervisando todas las actividades que salen a los hoteles y en la parte turística. O sea, ese sector va a ser fiscalizado por el Ministerio de Turismo y va a estar supervisado ahí, en ese sentido. Yo le quiero hacer una preguntita así. ¿Usted, por si acaso, recuerda, aunque sean tres, no importa, de los balnearios más cercanos aquí en la parte metropolitana, de que estén clausurados? Sí, tenemos, por ejemplo, Guivia, la playa de Guivia está clausurada totalmente. Tenemos, por ejemplo, en Mano Guayabo, tenemos dos balnearios clausurados ahí. Hay ese número de balnearios que están clausurados que nosotros no están aptos para el público. Primero, quizás, una puede ser por contaminación, otra puede ser por la peligrosidad que presenta el ciudadano. O sea, que son parámetros que se toman en cuenta para la clausura de cada balneario. Yo quiero aprovechar su presencia aquí, porque yo sé que el Centro de Operaciones de Emergencia trabaja en conjunto con un sinnúmero de instituciones. ¿Cuáles son las que engloban el Centro de Operaciones de Emergencia? Bueno, nosotros tenemos ya 24 instituciones, tanto del Ministerio Administrativo de la Presidencia, todos los ministerios que conforman el gobierno central y direcciones generales, tanto la Defensa Civil, los cuerpos de bomberos, la Cruz Roja Dominicana, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud Pública, que en esta ocasión vamos muy en apoyo al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Turismo. Son un sinnúmero de instituciones que conforman el COE para poder entonces, la ONSA, que está también poniendo sus autobuses a disposición. O sea, son un sinnúmero de instituciones que estarán trabajando y laborando para que los ciudadanos puedan recibir toda la asistencia posible en esta Semana Santa. Yo quiero aquí compartir con ustedes que nos están mirando, tanto a Julián como a esta servidora, algunos, por ejemplo, tenemos una lista de 237 balnearios clausurados por la Defensa Civil. Está la playa San Susi, en Punta Torrecilla, litoral costero Avenida España, Las Américas, Manantial Hipódromo Quinto Centenario, Rivera Ríos Sama La Barquita, ese es el dique, Playa Manreza, Charco Mano Guayabo, Puente Palavé Bienvenido, Control de Guagua Mano Guayabo, Río Malnombre, estoy compartiendo con ustedes los clausurados, Río Isabela Norte, El Ocho La Victoria, Manatí La Victoria, eso es La Ceiba, El Pozo La Malena, en la Autovía del Este, La Posita Cucama, eso es La Malena, Pozo Bayoán, La Malena, Bayona La Malena, Yabacao El Cabreto, La Represa de Guerra, Yabacao Puente Autovía del Nordeste, La Poza Ato Nuevo, La Mina Bate y Lechería, Balneario Suburbí, La Cuaba, Playa de Montesinos, Playa Guibia, que ya Julián habló de esa, Represa del Río Mijo, en La Luisa, Balneario El Caimito, El Talao Chirino, El Resbalón, La Represa Río Yabacao, Media Cara, El Charco del Guardia, El Manguito, Charco de Mercedes Reyes, Los Rieles en el kilómetro 35, Puente de los Botados, Río Zapote y Desembocadura Arroyo Pastor. Esos son unos cuantos de ese listado, de 200, le voy a decir ahora, 237 balnearios, clausurados por la defensa civil. Como usted muchas veces en su lugar de trabajo, tiene acceso a internet, que es usted que no tiene acceso, directo en su aparato celular, búsquelo, tírelo por impresión, porque a la hora de salir, uno de los días, usted va a quedar en su casa, aquí en la capital, entonces usted tiene su listado ahí, lo busca y dice, no podemos ir para esta, porque está clausurada. Lo importante que usted sepa, que estos hombres y estas mujeres, están haciendo un esfuerzo enorme, para que usted pase una semana santa, miren como manda la ley. Quería decirle esto, Julián a la gente, porque es justo y necesario que la gente, se vaya edificando por alguna parte. Todo lo que resta ahora del programa, está en sus manos, para cualquier recomendación, que usted quiera añadir. Sí, sabe que nosotros tendremos unas 45 mil, tantas personas trabajando dentro del operativo, para cuidar a los ciudadanos. ¿Cuántos, Julián? Tendremos unas 45 mil 521 personas. ¿45 mil 521 personas? O sea, entre ellos policías, socorristas, médicos, paramédicos, militares, sin número de instituciones que estarán trabajando, y de personas que estarán en las autopistas, no disfrutando su semana santa, sino trabajando para que usted la disfrute. Pero nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena, ahora falta el ciudadano poner el de él. Yo quiero, Julián, de verdad, agradecer el gran esfuerzo que ustedes hacen, por ayudarnos a todos nosotros, a llevar una semana santa como manda la ley, todo dentro del marco del respeto, de las buenas costumbres. Me gustaría no irnos sin que usted le diga a la gente, la gente que vaya a viajar en sus vehículos, necesariamente todos los que estén dentro del vehículo tienen que llevar la mascarilla, ¿cómo se va a dar eso? Bueno, si son todos de una misma casa, porque ya conviven juntos, o sea, si conviven juntos, pero tienen que andar con sus mascarillas, porque cuando se van a desmontar del vehículo, van a ir quizá a un centro comercial, van a visitar una casa de un familiar, que usen sus mascarillas, que usen su gel desinfectante, que utilicen, que mantengan el distanciamiento físico, que es importante, o sea, esas personas que van a visitar los abuelitos, los abuelitos, o sea, que piensen en ello, piensen en ello, que si le transmiten el virus a esa persona, el nivel de peligrosidad para ellos es mucho mayor, o sea, mantenga la medida, que se está recomendando tanto el Gabinete de Salud, como el Ministerio de Salud Pública, en el área de COVID, ¿y qué va a pasar con los que, ustedes saben de la precariedad de mucha gente, en los barrios de la capital, y que cojan en una camioneta, muchísima gente, un grupo de gente, en la parte de atrás de la camioneta, ¿hay medidas en torno a eso? Eso está prohibido, tanto la regulación del tránsito de vehículos pesados, está regulado ya por el INTRAN, como también transportar personas en vehículos, en la parte trasera de una camioneta, porque no es lo mismo que un vehículo, un carro normal, tenga un accidente, tres, cuatro personas, quizás haga un herido, quizás más, pero usted tiene diez personas en una camioneta atrás, o sea, la cantidad de heridos va a ser mucho mayor, entonces, por eso eso está prohibido, transportar tanto en camiones, camionetas, personas en la parte trasera. Se utiliza mucho en los barrios de la capital, el uso de piscinas, que la gente coloca una piscina en la calle, para que se bañen, ¿eso se va a quedar ya normal, o va a tener algún nivel de restricción? Las personas siempre ponen su piscina, y los que no van a salir de su vivienda, ponen su piscina, algo en que recrease, lo que nosotros les pedimos, que lo hagan con comedimiento, que lo hagan con responsabilidad, que mantengan el distanciamiento social, que se lleven de las recomendaciones de las autoridades, si no hagan tumulto de personas, porque ahí entonces que la autoridad comienza a aplicar las disposiciones, entonces, evítese eso, evítese eso, que si usted va a abrir una piscina, hágalo con comedimiento, con responsabilidad, que los padres supervisen a los, a los hijos, en ese sentido, o sea, que lo que la autoridad quiere, no es dañarles su Semana Santa, sino cuidarlo, protegerlo, primero, protegerlo, de que usted no tenga un accidente en la autopista, o carretera, de que no se ahogue en un balneario, o en una playa, de que no, de que no se contamine, usted con el virus, o sea, nosotros lo que queremos es protegerlo, nosotros no queremos dañarles su Semana Santa a nadie, queremos protegerlo. 45, esos 45 mil hombres y mujeres, que estarán disponibles, por parte, de los diferentes organismos de socorro, en el país, nosotros, como dominicanos, tenemos grandemente, que agradecerle, ese gran esfuerzo, que ustedes hacen, cada año, para esta temporada, porque realmente, el esfuerzo, es grande, y significativo, está todo montado, entonces, para iniciar, activar todo esto, el próximo jueves. Así es, así es, ya a partir del jueves, estará, a partir del jueves, al mediodía, se hará un lanzamiento, tanto del Ministerio de Defensa, del operativo, completo, y todas las autoridades, en ese momento, salen a autopista, carretera, a trabajar en el operativo, hasta el domingo, a las 8 de la noche. Señores, les agradecer, a Julián Román García, subdirector del COE, del Centro de Operaciones de Emergencia, por, sabiendo uno, todo el trabajo, que ellos tienen, durante todos estos días, hacer una parte, para venir a compartir con nosotros, nosotros cada año, le agradecemos eso, de antemano, Julián siempre está dispuesto, y el General Méndez también, a que realmente, todo esto se divulgue, por todos y cada uno, de los medios de comunicación, Julián, muchas gracias. A su orden, siempre. Tenemos que irnos ya, se nos fue el tiempo, mañana, con Dios delante, estaremos aquí, en vivo, compartiendo informaciones de interés, que compartir con todos ustedes.